pero el candombe puede convivir perfectamente con cualquier otro ritmo porque lo hemos visto que se integra con el afro, como con el rock, como con la salsa o sea, es un ritmo súper versátil ya tenemos, mire, ya tenemos, hablamos de Brenda Tito que había estado en Hechiceros y ya los tenemos acá, vamos a darle paso a los compañeros que tienen algo para decir ya se está llegando hasta la zona aquí de calle Rincón frente a lo que es la zona del jurado, Hechiceros del Candombe llegan desde Jung, en Jung los están viendo, nos decían recién realmente muy buena la calidad de la transmisión, realmente ha sido un gran esfuerzo para poder llegar a Jung, San Javier, Nuevo Berlín y bueno, por supuesto, para eventos a través de la transmisión de Río Uruguay Televisión, a las redes sociales y NBCC, por supuesto ya está Hechiceros del Candombe sobre lo que es calle Rincón frente al jurado, Leo, realmente mucho color, mucha alegría que llega desde el interior de Río Negro Señor, y esta comparsa viene a ganar, esta comparsa viene a marcar presencia aquí yo me voy a acercar para charlar con la gente de Hechiceros del Candombe de la ciudad de Jung Señora, buenas noches, ¿cómo están? ¿cómo llegan Hechiceros? y acá venimos con todos, si nos sacamos algo, si no es primero, segundo igual, estamos conformes, igual con participantes, ya está se vienen con todos, mucha suerte igualmente para vos bueno, allí nos metemos en el corazón de la comparsa Hechiceros del Candombe que ya está a la altura de donde está el jurado el palco con las autoridades magnífico, el despliegue de banderas detrás el cuerpo de baile y la cuerda de tambores Juvenil Cecilia, aquí está desde Jung, Río Negro Hechiceros del Candombe Hechiceros del Candombe 16 años ininterrumpidos la fecha de fundación el 31 de diciembre del 2007 concentración y lugar de ensayo el 12 de octubre entre 33 y Florida ahí en el barrio La Escuela Número 52 en el Club Uruguay en Jung, departamento nuestro los Hechiceros Hechiceros, hoy celebra con una fiesta bajo la luna las estrellas, el fuego y el tambor como los hacían nuestros ancestros danzamos y tocamos creando un momento mágico en el cual nuestras heridas no sangran, no duelen y el mundo parece menos hostil como la felicidad de todos un instante, solo un momento fugaz una pequeña eternidad en esta danza bajo la luna las estrellas alrededor de un fuego mediador entre la naturaleza y la cultura pero también entre el cielo y la tierra que llama y que junta y que cura logrando apañar y transformar el dolor en aprendizaje en vivencias que nos hacen más fuertes al ritmo a veces cadencioso y a veces frenético de los tambores los negros danzan y pareciera que el mundo danzara con ellos Hechiceros después damos la ficha técnica que háganme acordar porque ya está ahí al ladito de usted ya están sobre lo que es la zona frente al jurado estamos hablando de Hechiceros del Candombe que llegan desde la ciudad de Junta Pile porque la información que va a ser un agua y pues en este espacio se hacía en este espacio pero le homenaje cuando va a ser en este espacio hímonos de Anto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.